¿Qué? ¿La policía entró a la casa de la maestra? ¡No me lo creo! Me dijeron que la Misty estaba intimidando a sus alumnos. Bueno, ¿qué está intimidando a sus alumnos? Le tengo que encontrar, porque tiene que ir a la cárcel a por eso, porque eso es ilegal. Imitar a los alumnos. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué hay tantas habitaciones en esta casa? Que no la encuentro. ¿Dónde está? Misty, ¿dónde estás? Te estoy buscando, porque yo soy la policía. ¡Ay, chicos! Y si él va a encontrar a Misty, ¿qué le va a hacer? O sea, ¿qué ha hecho Misty para que la policía entre a su casa? Misty, me dijeron que estabas intimidando a tus alumnos. ¿Qué dices? Si yo no he hecho nada a mis alumnos. Por eso, vete de mi casa, que no quiero verte. Vale, 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 Misty. Perdón, lo siento. Chicos, pero ¿esto cómo puede ser? Porque la maestra estaba intimidando a sus alumnos. O sea, que yo no he visto nunca. Pero bueno, a lo mejor otros alumnos, sus alumnos o mis compañeros, bueno, a lo mejor le han hecho algo, pero a mí no me ha hecho nada. Solo que tengo todo suspendido y ya está. Es que la maestra, es que está loca, ¿eh? Está loca. A ver, le quiero hacer algo, ¿eh? Como un prank, no sé. Por eso vamos a coger las herramientas para hacerle una trampa o broma, yo qué sé. Algo, le quiero hacer algo. Porque es que, ¿cómo ve? Es que me ha puesto un suspenso. Y eso no me gusta. Entonces, chicos, tenemos dos herramientas. Y aquí hay una caja fuerte, chicos. Una caja fuerte. A ver, esto es una bomba. Una caja fuerte y una bomba. ¡Uh, chicos! Quería abrir la caja fuerte, pero se ha explotado. ¿Lo habéis visto? Pero, ay, madre mía, chicos, pero es que la Misty es tan loca. ¿Y cómo reaccionará si me va a ver con su habitación explotada? Porque he tocado su caja fuerte. A ver, ¿pero qué está haciendo la maestra? ¿En serio está leyendo un libro? Madre mía, chicos, pero... A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar esa herramienta y vamos a cortar un cable. Vamos a cortar ese cable. O el rojo. No, vamos a cortar el rojo porque... Vale, ya está. Y ahora vamos... Y ahora ya podemos abrir la caja fuerte, pero... ¿Quién va a poner la tarta en la caja fuerte, chicos? ¿Qué está haciendo la Misty? Bueno, supongo que quiera hacer algo. Que tiene como una idea para hacer algo a sus alumnos. ¿Veis? Es que lo hace de una manera muy rara, ¿eh? Como poner una tarta en la caja fuerte. Seguramente... A ver, es que no tengo ni idea que quiere hacer con esta tarta en la caja fuerte. Entonces, bueno, chicos, hemos cogido eso. Y bueno, vemos que a lo mejor en su... Ay, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué me has puesto una oposición de baile? Que no me gusta bailar. Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno... ¡Bien hecho! ¡Ya lo sé! Ya lo sé, Misty, que no te gusta bailar. Ay, chicos, pero ¿cómo baila la maestra? Que baila súper bien. A ver, chicos. Supongo que en el refrigerador... Ay, sí, chicos. Eso digo. Es que pensaba que... Bueno, en el refrigerador tenía que estar una tarta. Y me acabo de pillar a la maestra. ¡Madre mía, chicos! Pero ¿por qué me ha pillado? Que le dio una tarta y... Bueno, pues... Se lo he tirado a su cabeza. Y como veis, está lleno de tarta. A ver, tenemos dos cremas. Unas fresas. Ay, pero... Misty, déjame en paz. Que quiero hacer una cosa y no me dejas hacerla. ¿Dónde estás? Que estoy aquí en la cocina. Si no, no ven. A ver, tenemos... Vamos a... Vamos a poner la crema blanco. Y la... Crema de color rojo. Y ahora tenemos la crema de color rosa. A ver, necesitamos esta cre... Necesitamos una crema de color rosa y blanca. Y la blanca. De color blanco. Ahora, vamos a poner esto aquí. Y vamos a coger... Una crema de color blanco. Y ya está. Tenemos la misma tarta. Es que, chicos... La idea es que... Cambiamos las tartas. Porque supongo que la tarta que estaba en la caja fuerte... Tenía algo como, no sé, unas bombas por dentro o algo así. O a lo mejor... No sé. Es que tenía algo. Y... Pues tenemos que cambiarlas. Porque si no... Nos va a dar a nosotros estas... Estas tartas. Entonces, a ver... Hemos cambiado a la tarta que no tenía nada. Pues vamos a ponerla en la caja fuerte. Y pues sí que tenía algo. Pues vamos a poner estas cosas rosas. Vamos a coger la crema rosa. Vamos a... Así. Chicos. Y pues tenemos la misma tarta que teníamos en el refrigerador. Y pues... A ver. Ya hemos puesto la tarta que estaba... Bueno. Que no tenía nada malo. Ya la hemos puesto en la caja fuerte. Y esta la vamos a poner en el refrigerador. A ver, chicos. ¿Dónde están las escaleras? A ver. Vamos a coger una bebida energética por si acaso. Porque si no vamos a tener energía... No vamos a poder escapar de la maestra. Porque esta maestra está loca, de verdad. Es que de repente se puede levantar como ahora. Y no sé. Empezar a leer un libro o... O correr a por mí. No sé. A ver. Vamos a poner esta tarta dentro de... Ah. Bueno. Vamos a meterla aquí. Ya está, chicos. Vamos a cerrarla. Y ya está, chicos. Y ya nos podemos ir. Ay. Menos mal, chicos. Ay. Y estos bombones. Ay. Son para mí, eh. Son para mí. Eran para mí. Gracias, Misty. Es que eres... Es que es muy amable. La Misty. Muy maja. A ver. Mmm. Qué rico está la tarta. A mí me encanta. Ay. ¿Y qué va a pasar ahora? Chicos. ¿Esto qué es? Ay. Pero... Ay. Me duele la barriga. Mucho. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¡Oh! Chicos. ¿Habéis visto? ¿Qué es lo que pasó? Es que... Bueno. Es que no sé qué pasó. Pero al final... Se quedó volando. Con el avión. Madre mía, chicos. A mí me gustó muchísimo. Bueno. A mí me gustó muchísimo esta broma que le hemos hecho. Me dijeron que la Misty robó un carro. Tenemos que encontrarla. ¿Qué? ¿Un policía entró a su casa? ¿Por qué? ¿Ella ha robado un carro? ¿En serio? Pero Misty. Madre mía, chicos. Es que está... Está... Intimitando a sus alumnos. Además. Robadito. ¿Dónde está la Misty? Que tengo que encontrarla. Ahí está. A ver. ¿Vas a la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has robado un coche? No. Es mi coche. Lo he comprado por mi dinero. Y no he robado nada. Vete de mi casa. Que no quiero verte. Un policía de bien. ¿Eh? ¿Pero qué acabo de decir la Misty? Madre mía. Es que en... ¿Ese vocabulario que tiene la Misty? A ver. Pero, chicos. ¿En serio la Misty roba cosas así como un carro? Chicos. ¿Veis? Es que de verdad. No se parece a su carro. Además. Como están intimidando a sus alumnos. Es que... Misty. De verdad. Así. Así. Bueno. Pronto llegarás a la cárcel. A ver. ¿Pero por qué ahora la Misty viene por mí? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Yo no estoy haciendo nada. ¿Eh? No estoy haciendo nada. Vamos a... Vamos a... Ay, 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 chicos. Ay, ay, ay. No me digas que me va a pillar. No quiero que me pille. No quiero que me pilla. A ver, chicos. Espero que la Misty no haga nada. Conmigo. Ay. Déjame en paz, Misty. A ver, chicos. Vamos a poner el aire acondicional. Porque... A ver. Aquí está su como... No sé. Francis. O sea, que es su vecino. Que tiene algo, pero bueno. No tiene nada. Pero, pero... Supongo... No. Bueno, creo que no es su coche. Y es el coche de su vecino. Y entonces, como hemos puesto el aire acondicional. Tipo... De... Con... Que... Pues ahora va a quitar su... Chaqueta, su abrigo. ¿Veis? Mmm. ¿Qué calor hace hoy? Es que... Ya. Hace calor porque hemos puesto el aire acondicional. Pero, ¿por qué tiene dos abrigos? Que acaba... Madre mía, chicos. Pero... Una persona normal va... Va... No entiendo. Dos abrigos tenía ese vecino. Pero bueno. En este abrigo tiene una... Pues... La llave del... Del carro. Del coche. Ay, ay, ay. Ahí viene la Misty. ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? Vete de nuestra casa. Ya. O si no... Te voy a poner... Un suspenso más. Pero, ¿por qué? Si solo quería preguntarte una cosa, ¿no? A ver. Vamos a abrir su carro. Y tenemos el... Imán. Tenemos el imán. Bien, bien, chicos. Con el imán podemos hacer algo... Bueno. Imán. Es que... La Misty siempre me tira los huevos. Tipo... Coge y... Se me lo tira a la cara. No entiendo por qué. Es que tenemos que esperar como tres minutos para que se vaya a Misty. A ver. Vamos a ponerle una poción. Esto es una poción de... Bueno. De que se ría de algo. ¿Veis? Que está riéndolo de rato. ¡Qué graciosa eres! ¿Veis? Que me está diciendo que soy gracioso, pero no he hecho nada. Es que es Misty. Es que de verdad está loca. A ver, chicos. Es que tenemos que... Bueno. Es que tenemos... O sea, que... Ahora mismo te muestra la llave del carro de su vecino. Y si... Bueno. El Francis va a tener... No sé. Frío. Se va a poner el abrigo y se va a enterar que no tiene la llave. Pues tenemos que devolverla. Y tenemos... A ver. Tenemos el imán. Las llaves. Y tenemos una pintura. Y ya... Bueno. Ya veréis dónde la vamos a necesitar. Pero ahora... Lo que tenemos que hacer es... Bueno. Devolver... La llave del coche. Del carro. Del carro del vecino. A ver. Vamos a bajarnos. Y... Ya está, chicos. Y... Bueno. Pues que... Nos vamos de aquí. Para que no nos pille la... La maestra. A ver. Subimos por aquí. Subimos por aquí. Cogemos la... Bueno, no... Sí. Vamos a coger las escaleras. No sé para qué. Ahora hace frío, ¿eh? Voy a coger mi abrigo. ¿Y dónde están mis llaves? Ah, están aquí. Vale, vale, vale. Menos mal, chicos. ¿Os imagináis si... Bueno, que... Que el este... Que el vecino... Se hubiera enterado... De que... De que no... No tiene la llave. Uf. No sé. A ver. A ver. ¿Qué es esto, chicos? ¿Es un casco de vikingo? ¿En serio? Vamos a poner... Un... Pues... El imán... Abajo del casco de vikingo. Vikingo... Y... Vamos a pintar... De color favorito de la maestra. Y como veis que... Bueno, que ahora tenemos... Un... Un casco de vikingo. De color rosa. De... Bueno, pues... De color favor... Bueno... De color favorito de nuestra maestra. ¿Qué pone aquí? Play, juega. Vale. Vale. Y... A ver. Vamos a mover en la bebida energética. Porque casi no tengo la energía. Para escapar de Misty. Porque... Bueno, ya escapa muchas veces. ¿Qué hacéis? ¡Oh! ¡El color rosa! A ver. Voy... Voy a practicar a hacer eso. ¡Ay! Pero... Pero ¿por qué? ¿Por qué la chas se vuelve? ¡Papamilado! ¡Ay, ay, ay, chicos! No entiendo qué está pasando. ¡Ay! ¡Chicos! ¿Habéis visto qué es lo que pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira tu pelo! ¿Qué? ¡Mi pelo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, chicos! ¿Habéis visto el pelo de... De la maestra? ¡Madre mía, chicos! Bueno, deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal. Y presiona la campanita para que no te piedras. Mis nuevos videos.